Desde Bolivia Aquí están para ustedes Los sinceros del amor Conquistando corazones Los sinceros del amor A bailar, a gozar Todos los chuleros Y las chuleritas Ay, ay, ay Taquemusa, huaspa, asicusa, huasca Cayo vejerita Taquemusa, huaspa, asicusa, huasca Cayo vejerita Escalera, huasca Caspi, chaquichola, cholera rosita Caspi, chaquichola, tablasigualmente Cholera rosita Mamamuna, huay, chota Tanquita, choca, asicusa, huay, chalera rosita Tanquita, choca, huay, chalera rosita Tanquita, choca, huay, chalera rosita Ya que espantosas vas a armar el que más pobre yo le rindo Ahí está mi ganchadita En Norte Potosí Gozando, bailando, gozando, bailando Así, así, así San Pedro, fiesta, piso, más taquiri, quicholera, rosita San Pedro, fiesta, piso, más tu suri, quicholera, rosita Más gasos, mam, piscas, caico, colga, quicholera, cholita Más gasos, mam, piscas, caico, colga, quicholera, cholita Paquiz, pato, sus, papita, lima, no hay cuajarán, querido Saquiz, pato, sus, papita, lima, no hay cuajarán, querido ¿Y cómo bailan? ¡Des lindas chulitas! ¡Zapateando! 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 ¡Zapateando!